Por segunda ocasión fue realizada la Feria de Proveedores en la que participan emprendedores, micro, pequeños y medianos empresarios. Esta actividad pretende ser un punto de encuentro entre la oferta y la demanda. Por segundo año consecutivo, el Ministerio de Economía realizó la Feria de Proveedores El Salvador Productivo, un punto de encuentro entre la micro, pequeña y mediana empresa y cooperativas que buscan promover sus productos y servicios a instituciones públicas, gobiernos locales, organismos de cooperación y empresa privada. Son dos días de feria donde interlocutan proveedores y compradores. Hemos logrado planear hasta este momento más de 2.500 citas de negocio entre proveedores nacionales y compradores nacionales. Los compradores nacionales hay, además de grandes empresas, medianas empresas privadas del país, también municipalidades, instituciones de gobierno. Hemos trabajado en áreas como el cofinanciamiento, estableciendo nuevas líneas de crédito, haciendo ajustes a las bases de los concursos, impulsando todas aquellas facilidades que permitan a los empresarios la utilización de los fondos de cofinanciamiento, abriendo nuevas líneas en alianza con Valdesal, todo ello para poder proporcionarles los recursos que las empresas requieren. Agradecer esta oportunidad para todo el equipo del Ministerio de Economía, que nos ha apoyado grandemente en diferentes esfuerzos a empresarios, emprendedores, comerciantes, y genera este tipo de foros, este tipo de ventanas, para que nosotros nos reunamos y nos logremos encontrar en esta economía tan dinámica. Como parte de la feria en la que participan alrededor de 150 empresas que se realiza entre el 29 y 30 de octubre, se desarrollan varias actividades, entre ellas exhibiciones multisectoriales de productos nacionales, talleres especializados y ruedas de negocio. Y sin duda, pues el objetivo más importante es apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas que a lo largo de estos años hemos venido como Ministerio de Economía, como CONAMIPE, fortaleciéndole su capacidad productiva, y ahora lo que estamos haciendo es una cadena de valor, un encadenamiento para que sean proveedores. La titular de Economía sostuvo que el evento empresarial fue diseñado para reunir la oferta y la demanda de productos y servicios de emprendedores, y micro, pequeños y medianos empresarios que contribuyen a la diversificación de productos y la generación de empleos directos.